Objeto de la querella de Begoña Gómez contra Peinado no es otro que apartarle del caso. Vean la noticia, eso es lo que pretende, apartarle del caso, señor Pérez. Claro, sin el juez Peinado no hay caso. Exacto, vamos a ver, no hay caso por lo cierto, porque en España no hay un, por mucho que la gente diga, no hay una crisis de valores, hay una crisis de valor, de valientes. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un Estado que lo controla absolutamente todo. Bien, y como lo controla absolutamente todo, pues todo el mundo tiene miedo de enfrentarse. Entonces, un juez que todavía le quedan muchos años de carrera, dice yo, ¿para qué me voy a meter en este jaleo? Porque me van a perseguir penalmente, a saber si me echan de la carrera, me condenan por prevaricación. Mientras que el juez Peinado, bueno, pues está a punto de jubilarse. Él ya ha culminado su carrera y como ha culminado su carrera tiene más pasado, por así decirlo, que futuro. Y entonces, él lo que quiere es culminarla, pues correctamente, con una guinda. Bien, bueno, pues he hecho una instrucción perfecta, bueno, pues que ha supuesto, pues condenar más adelante, en el juicio oral, que no le corresponde a él, a determinadas personas que han cometido delitos. Y claro, ¿qué pasa? Que si se quita uno al juez Peinado, otro juez que venga, ya sea de derecha, de izquierda, medio pensionista, puede tener miedo. Porque en España, y por eso estamos como estamos, el gran problema es el miedo. Y el miedo lo invade todo. Estos regímenes dictatoriales, totalitarios, se fundan en el miedo.